Vamos a seguir con un tema muy dedicado a personas de cumpleaños de una banda que nos influenció a nosotros y nos sigue influenciando a miles de kilómetros ¡Vamos! ¡Vamos! Y de repente comienzo a decir que mi destino es que se revende hasta el fin Seguir con falsas, que nos hagan la tele, solo le creo nada, se me quise hablar Tu mente está reloja, su esposa está regosa, va a ir hasta aún sin poderse liberar De la cocodos y la solución, todos están actuando, no van a robar Siempre te dijeron que aquí te mataría, como que te muere la cabeza de la cara Vamos que te aceptamos, piamos de reojo, que rimes de la crítica que estoy desafinado Vamos que no estás joven, estás como viejo, me catalizás porque llego el peido largo Como que te muere la cabeza de la cara, tienes que comprender que no puedo chabacar Siempre te dijeron que aquí jamás sabría, como que te muere la cabeza de la cara ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No te cruzan! ¡Carajos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!